A pesar de que se tiene una estadística de denuncias en el Ministerio Público del Fuero Común de más de 20 motocicletas robadas por mes, en lo que va del 2010, asegura el comandante de la Policía Judicial, Ramiro Ortiz Soto, que se recupera el 80% de las motos robadas. Pero esto es porque la Policía Municipal es la que lo está recuperando, y no por el trabajo que estén realizando los elementos de la Policía Judicial en la isla. Mira, llevamos una estadística mensual, en cuestión de robos de motocicletas, se han robado un porcentaje, en un promedio de 20 a 15 motocicletas por mes, pero así como se han sido robando, también se han recuperado algunas, y en ocasiones hemos tenido ahorita por ejemplo que ya las pintan con aerosol, color negro, les pintan parte del motor, el escape, y ya no se identifica, y eso lo hacen en cuestión de tres minutos lo hacen. Mira, hemos detectado algunas casas, incluso de algunos que roban motos, ahí donde tienen el spray, tienen estopa para limpiar las motos. En el tema de la casa asegurada, en días pasados mencionó que aún no se ha dado con el paradero de la persona que rentó la casa, y que se está investigando con otras instancias para dar con su identidad. Hasta ahorita todavía se está verificando, nos van a contestar todavía por algunos datos que solicitamos la información, si el sistema plataforma no arrojó nada, vamos a pedir apoyo a la comisión de agua, comisión de luz, registro de la propiedad, vamos a agotar los medios, para ser sobre esta persona. Con imágenes de Jorge Cupul, reportó para Notivisión, David Batún.